Para finalizar, tenemos a Eduardo Livia, que viene del colectivo de Perú, un poco de peruanos que llegaron a la ciudad. Saludos a los maestros, mi nombre es Eduardo Livia, como dice, soy uno de los más de 20 peruanos que estamos acá. ¿Cómo lo han dado ustedes? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña va donde Mahoma. Quiero que realmente, antes de hacerle la propiedad, recoger el sentimiento de todos mis compatriotas que están acá acompañándonos. Esperamos que muy pronto, así como los colombianos, puedan dar la bienvenida a la tierra dueña de Cali, de Medellín, de Colombia. Que muy pronto nosotros los que podamos decirle bienvenido a esto, a Lima, al Callao. Ojalá que se den muy pronto. Quiero que usted nos cuente de lo nuevo. Acaba de realizar hace un poco dos temas nuevos, de Vámonos Palmonte y de Palau Chacambó. Pero no salen ni del LP, es que salen. El LP está dedicado a mi señora que falleció hace dos años ella, y se llama Minus Mayone. Y después, como orquesta de 20 músicos. Cinco salsamones, cuatro tomones, cuatro botas que están en el nuevo Mago de Palmonte también. Inverto Santarosa me gastó cinco competiciones. El Mago de Oliveira, cinco. Entre los dos tengo los mejores soneros en el mundo entero. Y artista invitado es Carlos Santarosa. En un club que se llama Mikongo, que lo había grabado anteriormente en un mismo Mago de Mundo, que se mira con chocolate entero, pero le di un ajusto y ahora lo dejé en un rock. Y lo que hizo Santarosa, acabó. ¿Cuándo sale ese disco? Entre los niños que es de marzo, lo van a cantar. Y para terminar, esta noche, en el debate de Socor, ¿qué nos espera a todos los caleros y a los peruanos que hemos venido a ver? Por ese potencia concentrada.